En este programa nuestro equipo de prueba se ha subido al Audi A6 Avant y analizando su funcionalidad este nuevo Audi A6 Avant tiene a muchos padres de familia en el bote. Desde las plazas traseras hacia adelante es calcado a la berlina presumiendo de amplitud y de la calidad propia de los modelos del fabricante de Ingolstadt. Sus 2.924 milímetros de distancia entre ejes le procuran mucho espacio dentro pero el voluminoso túnel central de transmisión no se lo va a poner fácil a ese quinto pasajero y es curioso pues este 40 TDI solo está disponible con tracción delantera. Precisamente el 40 TDI es la versión más sencilla disponible para el A6 Avant y recurre a un motor diésel de 4 cilindros y 2 litros de capacidad. Exclusivamente se combina con una transmisión S-Tronic de doble embrague y 7 relaciones pues Audi deja el Triptonic de 8 marchas para los motores V6 así como la tracción total 4. Cuenta con un consumo bastante comedido pues en autovía a ritmo legal los 63 litros de su depósito hay uno opcional con 73 dan para más de mil kilómetros sin parar pero en este sentido ni disfrutando de las curvas en una carretera de montaña o circulando por ciudad podríamos definirlo de derrochador. Por supuesto se ayuda de la habitual función Start-Stop además de la función inercia que engrana a punto muerto y posteriormente apaga el motor si dejamos de acelerar cuando circulamos en el modo Efficiency, uno de los cinco disponibles. Sin embargo los viajes largos no son su único punto fuerte para ello basta seleccionar el programa Dynamic pues será entonces cuando este familiar desate todo su poderío y no es para menos pues incluso puede equipar suspensión adaptativa y además los A6 Avant ofrecen la suspensión normal la S-Line y una neumática. Si a ello sumamos la dirección dinámica, las llantas opcionales con gomas 245-45 R19 y la dirección en el eje trasero este familiar impresiona y negocia curvas y curvas como un deportivo compacto. Ahora no me quiero imaginar cómo le saldrá a Audi el futuro R6 Avant. Gracias a esos 204 caballos el Audi A6 Avant 40 TDI S-Tronic ha necesitado 8 segundos para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora. Esos son tres décimas menos que el homologado por Audi a pesar de tener más goma y que el día que medimos las prestaciones el asfalto no estaba en sus mejores condiciones. Si seguimos con el pie a fondo salimos de los mil metros a 186 kilómetros por hora y no para hasta los 241. Y a esa altísima velocidad su motor gira tan solo 3.055 revoluciones por minuto. Adelantar es un juego de niños pues basta hundir el pie derecho para que el S-Tronic quite marchas hasta llevarlo a la zona óptima del cuenta vueltas y ahora estoy detrás y ahora estoy delante. Visto lo visto igual tu idea de que sea el A6 Avant más sencillo se desvanece pues no solo sorprende por su funcionalidad y es que si se llaman familiares será por algo.